... Otras cosas se manifiestan en las encuestas Esto es lo que tenemos que preguntarnos Porque parece que las encuestas no sirven para nada En materia de los políticos Los políticos siempre dicen que no gobiernan Rebiendo las encuestas Pero cuando estas les son favorables Se pueden... O por lo menos en este caso Es lo que toca al gobierno Todo el mundo en la encuesta Mucha gente señala Que la salida del ex premiar César Villanueva Le ha costado Una salida muy mal hecha Muy mal preparada La oposición no tuvo nada que hacer No son campañas de la oposición Digamos ¿Qué va a ocurrir ahora? Tenemos esta votación sin precedentes En mi memoria por lo menos En mi memoria No pienso que sea Humana Humana De que se haya producido Una abstención de esta naturaleza Por dos oportunidades Va a haber una tercera votación el lunes El gobierno se está acercando Con las fuerzas políticas Ayer, hoy día, etcétera Vamos a conversar con dos invitados Que son integrantes De la Congreso de la República Martín Belaunde Moreira Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días Mi querido Chema Como la Rú Y el congresista Héctor ¿Qué tal? Héctor, ¿qué tal? Muy buen día Chema, Ricardo ¿Qué tal? Bienvenido, congresista Vamos a tratar de ubicar también Al embajador del Perú en la OEA Y ex-premier Juan Jiménez Mayor Que se encuentra en Washington Y a ver si podemos conversar también Con César Villanueva Porque algunos Maliciosamente decían Que el que está en hiato de risa En este momento Él, bajo un cocotero de San Martín Es César Villanueva Bueno, a mí me podría entenderse Como un desagravio La forma como salió el de Pero No ¿Cómo lo echaron en realidad del gobierno? Lo echaron del gobierno Martín Por favor Voy a parafrasear a mi tocayo Martín Luzerquín Cuando dijo Tengo un sueño Un sueño que es una aspiración Ideal Yo tengo el sueño Que el presidente Humala Tenga la visión Generosa En cierta forma Grandiosa De salir de este entrampamiento Que hay en el Congreso Donde evidentemente Se le ha llamado la atención al gobierno Salir de la lógica Aritmética Reglamentarista Pero ir Profundo de la Constitución Llamar A todas las Políticas A todas las fuerzas políticas Por lo menos representadas En el Congreso Dialogar con sus líderes Y sacar de ahí Un gabinete Un gabinete de concertación Que reemplace A la cual Yo lo veo Sin haber sido censurado Un gabinete No nato De acuerdo Conferencista De Terrell Yo creo que Las últimas expresiones Del presidente Hoy en tu mala Donde Tira la pelota De este problema Al parlamento Y se expresa De mala manera Él mismo No está ayudando A salir De esta crisis En que estamos Nosotros creemos Que él Debe Tomar conciencia De la gravedad De sus hechos Y por lo tanto Como presidente Debe dejar el enfrentamiento Y buscar más bien Tender los puentes Para que las diferentes Fuerzas políticas Del país Podamos Apoyar A que él retome El mandato Del país Para que él Retome La institucionalidad Del gobierno Y poder cambiar Y arrumbar Por lo menos A partir de ahora La forma Como se estaba Gobernando el país Ricardo Sí Quería yo Plantearles Una pregunta Porque hemos escuchado De inmediato Una respuesta Del partido nacionalista Una respuesta Que firma Nadine Heredia En su condición Precisamente De presidenta Del partido nacionalista Presidenta Interina Llamando al diálogo De la oposición Llamando Que permita Salir de ese entrampamiento Que dice Le hace mal A la gobernabilidad De nuestro país ¿Qué condiciones Pondría Solidaridad Nacional El fujimolismo Para entregar Un voto de confianza A este gabinete Que no lo ha conseguido En su primera presentación? No No lo ha conseguido Y el acuerdo unánime De lo mismo De solidaridad Antes fue Abstenernos No hemos cambiado De criterio Dicho sin paso Yo creo Que sin efecto La señora Nadine Heredia Presidenta Del partido nacionalista Dice eso Yo creo que El presidente De la república Tan cercano a ella Debería ponerse Manos a la obra Y debería ser Precisamente Aquello que yo he indicado Como un sueño Sueño Un sueño Un sueño De sensatez Y no caer En un sueño De insensatez De locura Locura Negarse a ver La realidad En estos momentos Se requiere Una concertación Política Y pongo un ejemplo Pero ¿Por dónde Pasaría esa concertación Precisamente? ¿Cuál es el camino De salida? El camino de salida En mi opinión Es que el presidente De la república Llame Él No el presidente Del consejo de ministros Porque es evidente Que hay un cuestionamiento Llame él A los principales líderes Lo llame Personalmente Por teléfono En una forma Correcta Alturada Que se pase A la página De los Mutuos Reciprocos Reproches Y se converse Se converse Para un caminete Que pueda recibir Como ha dicho Héctor Que pueda recibir El apoyo del parlamento Y el fujimorismo Va a cambiar Desde el punto de vista Ha votado en contra ¿Cuál es la condición? En todo caso ¿Por dónde debería Pasar una salida? En primer lugar Dejar establecido Que hasta el momento El fujimorismo No ha sido convocado A ningún tipo de diálogo Para solucionar Este problema Nosotros creemos Que si esta crisis Se ha originado En primer lugar Por la desmedida injerencia De la ley heredia En las decisiones De Estado Como así Se ven las encuestas Hoy día Donde el 66% De peruanos Cree que es un factor Perturbador Debe partir Por ahí El primer El requisito Para que esto cambie Es decir Ellos deben tener Un mensaje Clarísimo Diciendo que Adelante Nadine No va a tener Ningún tipo de injerencia En este gobierno En segundo lugar Creemos que Hay que hacer cambios Importantes En algunos ministerios Porque los primeros Siempre lo dicen Que Nadine La primera dama Y presidente del partido Nacionalista Bueno Algunos de ellos También que está obligada De mi querido Penal Es El 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 PCM No ha entendido Este mensaje Entonces va a ser Muy complicado En adelante Que sigan gobernando Como no ha estado haciendo Y decía también Que pasa Por algunos cambios En algunos ministerios Por ejemplo El problema fundamental Que tiene el país Actualmente Es el tema De la inseguridad Ciudadana El señor Albán Es una buena persona Pero lamentablemente El perfil que tiene No es A un ministro Del interior Por lo tanto Seguimos con los mismos problemas Y no hay ningún avance Hasta el momento También tenemos En caso Del ministerio De defensa El señor Cateriano Que nos ha demostrado Que no está enterado Nada Lo que pasa En su sector Por ejemplo El tema Del pago Que se le hizo A hoy Antumala Antumala El responsable Político De ese tema Por lo tanto El debe asumir Sus responsabilidades Y por último Es una vergüenza Lo que pasa En el país Respecto Al pronunciamiento Sobre Venezuela Digo yo La canciller No tiene ninguna gerencia O está de más Y si así También debe haber Esos cambios Vamos a ir a una breve pausa Regresamos con los congresistas Que están con nosotros Martín Belaúnte Y Héctor Becerril Volvemos Señores Estamos con Martín Belaúnte Y Héctor Becerril Estamos conversando Ahora que Hay una lectura Que se hace Desde el lado Del gobierno Que considera Que la carga De la responsabilidad De la crisis Recae en la oposición Hay un comunicado De la señora Nadine Heredia Como presidente Del partido Nacionalista En la que prácticamente Se dice Algo muy parecido Pero algo Pero tanto el gobierno Como la señora Nadine Heredia Tanto el gobierno Como el partido Del gobierno Digamos Dicen que están dispuestos Al diálogo Pero no sé Si ha habido diálogo Son las 8 Son las 8 23 de la mañana Del día domingo Mañana hay una nueva presentación ¿De quién? Del gabinete Del mismo gabinete Aparentemente Si se presenta mañana El mismo gabinete ¿Qué es lo que ustedes Van a hacer Martín? Lo mismo Lo mismo que hicieron antes Así es O sea Ese es el acuerdo Que hemos optado Que he hecho el paso No hubo ninguna concertación Más bien El fujipurismo Iba a votar en contra Pero a mitad de mañana Era claro Que no iban a obtener mayoría Lástima que se dieron cuenta Muy tarde Yo Quisiera decirte lo siguiente El Perú Requiere hoy día Un consejo de ministros Que tenga un presidente Del consejo de ministros Que sea Efectivamente Lo que la constitución Dice ¿Cuál es el primer requisito Del presidente del consejo de ministros? Que efectivamente Lo sea Y la sensación La percepción Que yo tengo Es de que eso No está ocurriendo Y que hay otro Otro presidente Del consejo de ministros Que ya sabemos Quién es Entonces Tiene que haber Una reestructuración En el gabinete Y tiene que haber Una muy clara Direccionalidad En la línea De autoridad Si el presidente De la república Llama a los partidos políticos Creo yo Que debería Esbozarse un acuerdo De quién debe ser Ese presidente Que tenga un mínimo Un cierto consenso Y que tenga un consenso Y que actúe Como actuó El señor El 6 En la etapa final Del gobierno De Fernando De la onda En los famosos Gabinetes conversados Así es Aquí se requiere Un conversado Se requiere un conversado Los jóvenes Yo entiendo Que no Conozcan Lo que Que cosa significa Eso por favor No digo que Tú seas un veterano Acá Pero si te tienes Mejor memoria Que nosotros Recuérdanos un poquito La famosa frase El gabinete conversado Bueno Juan Manuel Eseyes Y Manuel Buyo de Lías Bueno Yo soy un joven Cuyada ya conocen Claro Pero fue algo esencial Fernando de la onda Tenía el gabinete Ferrero Que por diversas razones Había tropezado Con grandes obstáculos Entonces Tenía que cambiar Había un problema Estamos hablando Del maestro Raúl Ferrero Exactamente Raúl Ferrero Profesor mío Profesor mío De quien aprendí Derecho Constitucional Profesor mío también Y fue un personaje de lujo Así es De quien aprendí Derecho Constitucional Y Derecho Internacional Homenaje a su memoria Tío de nuestro Ex Canciller Eduardo Ferrero Así es De Carlos Ferrero De toda la familia Ferrero Toda la familia Bien ¿Qué hizo ¿Qué hizo Fernando Belán? Llamó a Erseyes Que era una persona Que tenía grandes contactos políticos Que era un hombre además Honorable Y de visión política Y llamó entonces al joven Manuel Ullo Elías Que era un hombre que tenía evidentes Conocimientos económicos Y entre los dos Con la anuencia de Fernando Belahunde Llevaron a cabo un gabinete conversado Que llevó a cabo una transformación extraordinaria En aspectos económicos financieros Tan es así que cuando se vino Muy desafortunadamente el golpe de estado Del 3 de octubre La obra tributaria De ese gabinete Quedó hasta el año 90 Sí pues Pero bueno Es interesante Pero ya me han preguntado Lo digo Es interesante el recuerdo Para que la gente sepa Cómo se manejaba Para salir de los impacios políticos Esa es la recuerdo Pero hay que tener una cosa que se llama Visión Talento Visión de estadística Un tecnócrata Como lo que le gusta Parece a algunas personas En este gobierno No puede hacer esto Lo siento Pero No puede hacer Como a veces Ahora más bien Revisando Que existe esa posibilidad Pero también Admitiendo que Eso es muy difícil En un gobierno Como el señor Ollantumala Que pues se parece Se resiste a admitir ciertos errores Cómo va a actuar Digamos La oposición más dura Que representa el fujimorismo Porque Lo que ha dicho también La hija Lidia Como vocera El partido nacionalista Y como ha dicho Ollantumala Lo que ha ocurrido En esta crisis ministerial Es responsabilidad De las admisiones políticas De la oposición Es decir Por su responsabilidad Congresista Y yo no entiendo Cómo ellos Están planteando Un diálogo Y planteando Tener puentes Si inicialmente Salen a culpar A la oposición De un hecho Gravísimo Que se originó No por la oposición No por la oposición Este hecho Fue originado Inicialmente Por el propio gobierno Por las declaraciones De Nadine Respecto Al sueldo Mínimo vital Para que Acá Haya un diálogo Y un entendimiento Tiene que partir Porque ellos Dejen la soberbia E Inicialmente Hagan Mea culpa De todo esto Que entiendan Lo que está pasando Que es responsabilidad De ellos Luego veo también Unas declaraciones De hoy en tu mala Donde Lamentablemente Nos quiere poner Contra las cuerdas Al Congreso Dice Que los proyectos Importantes Del país Como en Piura El tema El tema De la refinería De Talara O el gasto En el Cusco No avanzarán Si seguimos En la posición Eso es lamentable Porque él Nos quiere poner Contra las cuerdas Contra la población Y no se da cuenta Que la población Ya entendió Que esta crisis Es producto De su falta De liderazgo De su falta De entender De que es el presidente Y él tiene Que llevar a cabo Las políticas De Estado Nosotros Sinceramente Queremos Que él entienda Queremos Que retome El mandato Queremos Que él Enmarque La presidencia De la república Queremos Que él demuestre Que si confía Y piensa En la institucionalidad Del país Lo que va a dar cuenta Posteriormente De que haya mayores Inversiones Pero si él no lo entiende Lamentablemente ¿Qué podemos hacer Nosotros Como oposición Más que Dar mensajes claros Y que ojalá Él lo entienda ¿Qué va a ocurrir Mañana Martín? Si todo sigue Como hasta hoy Más de lo mismo Más de lo mismo Más de lo mismo Y sería Lamentable Yo digo lo siguiente ¿Qué cosa requiere El Perú? Un presidente De la república Además Un presidente Del consejo De ministros Y un gabinete De políticos Un gabinete De políticos Y cuando digo Políticos El político Puede tener El antecedente Que fuere Puede ser Un tecnócta Puede ser Un abogado Puede ser Un sociólogo Pero cuando Se entra A la política Se asume Una responsabilidad Política Que es la Responsabilidad De decidir Yo sí diría Que la asociación Del aumento De sueldos De los ministros Con la negativa A siquiera Considerar El solario mínimo Fue Un error Garrafal Impresionante Garrafal Y que ha afectado Tremendamente Este A este gobierno Y yo diría Además Lo ha dicho Lo ha dicho Héctor Este gobierno Tenía una tremenda Inestabilidad Ministerial Pero nosotros Que hemos llamado A muchos ministros Que hemos cuestionado A muchos ministros Que hemos apoyado A muchos ministros Y los hemos apoyado Con muchísimas leyes Entre ellas Las leyes De talara Que hemos escuchado A esos ministros Yo diría Es hora De que el gobierno Y el presidente De la república Piense Y piense Con todos los líderes Políticos En una reunión Que él debe convocar Sería un alto Grave responsabilidad Que no lo haga Héctor Para terminar ¿Qué esperas De hoy día Y de mañana De la mañana? Nosotros esperamos Que ojalá Este gobierno Pues en lo que falta De hoy día Llame al diálogo Nos convoque Para ver Cómo salir De esta crisis Y mañana Esperamos Tener el mensaje Claro Los cambios Que se están planteando Que escuchen Al país Un gobierno No puede ser Tan soberbio Y más aún En una crisis De este tipo Y respecto Al cambio Del voto Nuestro Que inicialmente Pensamos Votar en contra Nosotros Sintonizamos Con la población Y le dimos Con el voto De abstención La oportunidad De que haya Una segunda votación Pero ya Con un cambio Importante No puede ser Posible Que convocan En dos horas A una nueva votación Sin que haya Ningún cambio En la vista Entonces por lo tanto Que iba a cambiar Los votos De la oposición Para terminar ¿Por qué se convocó Una segunda votación? La lógica De mi amigo Fredo Tarlan Pensaban Que iba a cambiar Honestamente No la entiendo No la entiendo Y me parece Algo fallida Le deseo suerte En el ejercicio Del cargo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Héctor Buenos días Vamos a Regresamos Tenemos muchos temas Más Hoy día Tenemos elecciones Municipales En 36 distritos De 15 regiones Del país Hemos tenido Unos temblorcitos Que algunos Han preocupado Confieso Yalgamente Que yo No los he sentido Debo tener Alguna falla Geológica En mi cerebro No he sentido Los temblores Come usted con sal Le gusta la sal Queremos Queremos aterrarlo Sobre las consecuencias De la sal En una de las secuencias Que viene Todo es malo Últimamente Hay que aterrar al público Con esta cosa Porque más caro Sale pues El infarto Que el terror Que le damos a propósito Ya volvemos Que le damos a propósito